No es solo ese, es el día a día, es el manejo de las situaciones, tienes que tener la garra suficiente. Yo soy el partidario de que no todo es la garra, la garra, la garra, la garra, la garra, no, tiene que haber una estrategia en la planificación. Entonces, con la garra solo no alcanza, que es un detalle, la verdad, imprescindible, sí, pero tiene que haber una planificación y estrategia, y me parece que eso es una de las carreras que tiene que tener la persona, solamente con intuición, hoy no es suficiente. ¿Y tuvo la posibilidad de hablar con Indy para darse cuenta de si conoce o no el negocio? No lo conoce, claro que sí. Hablé con Indy y no lo conoce. Nada. ¿Érica? Hola, Érica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Con respecto a lo que es Ingrid, si bien está muy bien capacitada en lo que es la parte profesional, está muy desarrollada en lo que decía Javier en lo que es Nueva York, ¿considera que está capacitada como para manejarse en el negocio, en lo que es la Argentina propiamente? Igual, justamente es lo que le falta, conocer la Argentina, conocer las actitudes, el cambio constante, la dinámica. Las finanzas en la Argentina son bastante diferentes de las finanzas en el resto del mundo, así que va a tener que adoptarse. No, quieren a Ingrid, se va a enterar Vivi. ¿Vos, Hernán, hoy habías terminado tu pregunta o había algo más? No, es decir, mi pregunta era esa, enfocada si Nacho tiene esa intuición, que supuestamente suficientemente... Daniel, ahí después vamos. Comprando la idea que plantea Vázquez, con lo bueno que es Ingrid para que tome la finanza, ¿cómo manejaría el conflicto con Nacho? Porque Nacho también es una persona que valora usted y que valora la compañía. O sea, ¿de qué manera podrías manejar el conflicto para tenerlos ambos en la comunidad? No, en realidad, en Nacho también está muy bien. ¿Te pasó el cambio? Parece que es tope de gama. Bueno, será la solución a cambiar el directorio. Me parece de otra manera. Esperá que estaba Luciana, ¿viste? Que no me olvide. Bueno, gracias por preguntar, ¿qué tal? Primero, gracias, Nacho, bradilloso, me encantó y gracias por venir y con... No, solo tu placer. Sí, más o menos la relativa, Daniel, si pudiste hablar con Ignacio acerca de qué le parecía a Ingrid o si pudiste charlar con él. Pará que no sabe nada Ignacio. Ah, no. Todavía no pisó la empresa. Va a ser una sorpresa, Ignacio seguramente. No, bueno, pero Ignacio tiene que entender que hay dos partes, claro. Entonces, es parte de su proceso de realización. ¿Joaquín? ¿Qué tal? Hola, Joaquín, ¿cómo te haces? No, por favor. Me pregunta, venía en un momento de los videos, la gente menciona que, bueno, vos cambiás tu rol, o sea, está más operativo y estar en todo a ser el CEO. ¿Cuál fue el clip que hizo darte cuenta que querías, o que tenías que pasar a esta instancia y dejar de descargarte de todo? No, la cosa es que la situación te va superando, que obviamente no podés hacer todo, durante mucho tiempo de todo, porque a veces serás muchísimo más pequeña, y solo te vas dando cuenta que te tenés que dedicar a lo que mejor te sale, o lo que mejor, o lo que estás más predispuesto para hacer, y a su vez lo vas haciendo más convencido cuando ves que, por ejemplo, toda la parte de operaciones está muy bien manejada. Entonces, ya directamente preferís correrte de ese lugar, y yo aparte de las dos cosas, que, por ejemplo, casi en realidad, bastante las cosas, pero esas son las dos más importantes, las disfruto muchísimo. Entonces, si lo podés manejar de esa manera, gracias. Gracias.